¿Qué son las constelaciones paralelas? Es algo nuevo que utilizo de un modo sistemático en las constelaciones, aunque ya hace años los he ido utilizando de vez en cuando, cuando mi guía me decía la necesidad de poner a más personas en la constelación sabiendo que el éxito de una constelación no es un éxito individual. La solución de la constelación no es una solución individual. Y para que todo el mundo tuviera esa comprensión, mi guía me exigía poner en la misma constelación a otras personas que necesitaban de esta constelación. Y lo sorprendente era que la constelación del cliente no se acababa hasta que esas personas incluidas en la constelación no estuvieran bien. Entonces eso lo he hecho desde hace años de vez en cuando y ahora la información es que lo tengo que introducir de nuevo sistemático en todas las constelaciones. Quiere decir que cuando alguien en el grupo asistente siente que su tema es prácticamente el mismo que el cliente, si su guía le da permiso, esa persona se levanta, dice mi tema es, dice internamente mi tema es, y a partir de ese momento se queda de pie sin ninguna iniciativa, dejándose mover totalmente por la constelación principal. Entonces algunos lloran, o sea, algunos en constelación paralela lloran, se mueven, se tiran al suelo, hasta que llega un momento en que cada uno con una de las frases, uno de los movimientos de la constelación principal, siente una transformación en sí. Y luego relata un poco lo que, o pueden relatar lo que ha ocurrido. Y cada uno es movido por algo diferente, que hace que tal frase le ha liberado y le ha llevado a la vida. Tal otra le ha quitado el peso y le ha transformado. Y entonces vemos que de esa manera realmente cada constelación individual en el grupo es constelación de todas esas otras personas a la vez. y de esta manera entendemos esa frase sistémica de que estamos todos interconectados y esa frase de Bert Hellinger la solución buena individual no existe. La solución es buena para uno, si es buena antes para todos. Y de eso se trata. Y hay algo hermoso en esto, es que la ley del dar y recibir se cumple. Mirar, de esta manera. Las personas en paralelo reciben de la constelación principal, no se mezclan con ella, están un poco apartados, reciben. Y luego llega un momento en que se ve que están en la vida, que están transformadas. Y a partir de ese momento se puede percibir como la fuerza para la constelación del cliente viene de esas personas. En ese devolver de lo que han recibido, la fuerza y sanación viene de las constelaciones paralelas. Es emocionante verlo. Ver el amor a todos que actúa a través de las constelaciones y como el dar y recibir mueve nuestras vidas. Así que, os animo a experimentar esas constelaciones paralelas. Responden al hecho de que todo el mundo necesita constelarse y no hay bastantes consteladores. O que en un taller de constelación hay mucha gente asistiendo y proporcionalmente hay muy pocas personas que se pueden constelar. Es así, lo sabemos. Y de esta manera la energía permite que a veces todo el mundo habrá hecho una constelación en paralelo. Todo el mundo o muchos se habrán ido constelados constelados en paralelo a los clientes que van a poder disfrutar de ver la representación de su constelación. Y los otros no verán pero vivirán en sí mismo la constelación de su tema. es muy hermoso es una novedad en el campo que espero que se extienda a todos los consteladores porque realmente es poner en práctica un principio sistémico y permitir que muchísima gente acceda a su constelación. Bien, pues os animo a experimentar las constelaciones paralelas asistiendo a talleres de constelaciones.